Hola, buenos días, soy Lucas Díaz, concejal de playa... ...me veis aquí hoy porque es un día especial para nosotros... ...hoy acaba lo que es la temporada alta... ...y también vamos a hacer, o vamos a proceder en los días venideros... ...a la retirada de estos marcadores... ...como veis estoy muy bien acompañado... ...me gustaría agradecer en primer lugar... ...a todos los trabajadores de la oficina de playa... ...a todos de la limpieza, a protección civil, vigilante... ...policía local que hoy no nos han podido acompañar... ...porque era un acto simbólico desde la delegación de playa... ...por su colaboración y por su gran hacer... ...y gran trabajo que se ha hecho este verano... ...una idea que partió desde la delegación... ...con María del Águila a su frente... ...los compañeros de tractores que también nos estuvieron apoyando... ...dando sus ideas, explicando todo... ...se preparó un plan de contingencia... ...en el cual nosotros íbamos a ir colocando a las personas... ...separadas por unas distancias... ...se explicó todo, se pasaron vídeos... ...se hizo todo el montaje... ...y ellos fueron... ...los que han sido la cabeza... ...y el pulmón, incluyendo a todos los trabajadores... ...que como digo no pueden estar... ...y les quiero dar desde aquí el gran respeto... ...y el gran abrazo que les quiero transmitir... ...para que estas playas este año... ...hayan sido referentes a nivel internacional... ...Chipiona ha destacado por una cosa muy buena... ...que ha sido el saber mantener... ...el tener a las personas retiradas... ...teniendo una seguridad... ...para que el COVID no nos afectara... ...como ha pasado en otras localidades... ...por desgracia y en otros sitios... ...y hemos mantenido nuestras distancias... ...hemos sido ejemplos... ...también hay que agradecer a toda la ciudadanía... ...toda esa gente que ha venido de fuera... ...que siempre han cumplido las instrucciones... ...que le han dado tanto vigilantes... ...de la Junta de Andalucía... ...protección civil... ...dentro de todo el plan que surgió... ...en su momento con sus vídeos... ...explicándolo todo... ...también quiero agradecer a la oficina de informática... ...por esa aplicación que sacó... ...que también nos apoyó muchísimo... ...y aquí nos encontramos... ...un rincón inigualable... ...hoy hacemos lo que son las retiradas... ...de estos marcadores... ...como veis eran bastante grandes... ...hemos... ...sufrido un poquito este verano... ...nos han roto, nos han caído... ...pero al final con el gran trabajo de toda la delegación... ...se ha podido llevar a cabo... ...lo que era su función... ...hoy hago... ...esta retirada simbólica... ...pero las playas de Chipiona... ...continúan abiertas... ...como veis tenemos un clima espectacular... ...muchísima gente disfrutándolo... ...toda la delegación de playas... ...llevamos un año trabajando... ...hemos ampliado botiquines... ...hemos puesto sillas de aproximación... ...hemos reforzado mucho de los servicios... ...hemos abierto... ...baños en las zonas por ejemplo de Camarón... ...y todo en pos de tener un verano... ...lo más agradable posible... ...dentro de las condiciones que nos tocaban... ...esperamos que el año que viene... ...nuestros compañeros que han sido esta vez los marcadores... ...no los tengamos que colocar... ...pero que si así hicieran falta... ...los tendremos bien almacenados... ...y el año que viene repetiremos con el sistema... ...y agradecer a toda la gente... ...por su gran colaboración... ...y su buen hacer para mantenernos a todos a salvo... ...solo cumplí con... ...una promesa que le hizo una señora... ...que... ...nos hizo el piropo más bonito... ...para las playas de este año... ...su nombre... ...es Esperanza... ...y nos dijo que este año en Sevilla... ...se había quedado sin feria... ...pero que la playa de Regla... ...era el traje de flamenca de lunares... ...más bonito que había visto en su vida... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...eslazure... ...eslazure... Gracias.